Cada uno de nosotros tuvimos un momento en el cual quisiéramos volver al pasado y retomar aquello que queríamos. Me encontraba solo cuando me vinieron recuerdos de ti. Me encontraba solo recordando cuando éramos felices. Y todo así pasaba, mientras por el expreso yo navegaba. Y todo así pasaba, en mi mente tú estabas. Quisiera volver contigo como el ayer, cuando todo fluía bien. Y abrazaba siempre tu piel. Quisiera volver contigo como el ayer, cuando todo fluía bien. Y abrazaba siempre tu piel. Ahora ando recordando, todas las noches en mi cuarto. Bellos momentos en los cuales ahora son espantos. Y es que no lo puedo volver a repetir. Y de mi vida tú dejaste de existir. No sé cómo suceder. Y yo, yo te amo y te lo daba a todo. Si fallé, perdóname, por favor. No fue parte de mi intención y solamente dime si tú me quieres. Si todavía me amas y me prefieres. Solo no necesito una respuesta. Ando desesperado, solo contesta y dime. Si yo, tú es la culpa de que todo pasará. Es una pesadilla y por eso quisiera volver. Quisiera volver. Quisiera volver. Me encuentro solo, solo repitiendo este coro, coro. A ver si tú vuelves de casualidad, de casualidad Ahora me encuentro solo, solo repitiendo este coro, coro A ver si tú vuelves de casualidad, de casualidad Quisiera volver contigo como el ayer Cuando todo fluía bien y abrazaba siempre tu piel Quisiera volver contigo como el ayer Cuando todo fluía bien y abrazaba siempre tu piel Gracias por ver el video Gracias por ver el video